Vamos a hacer un trabajo nuevo, esto va a ser un trabajo un poco más personal, para eso voy a usar un formato más de A4, voy a hacer un retrato que es un poco lo que más realizo últimamente y en lo posible un retrato caricaturizado. La referencia va a tener que ver con, bueno no se lo voy a decir, lo voy a ir adivinando cuando lo vaya haciendo, mientras lo vaya haciendo, vamos a empezar por un fondo, la primera capa, vamos a trabajar con un fondo, que me saque un poco de este blanco, vamos a algo más pictórico, voy a trabajar con Nico Rule, que es un pincel con ruido, bastante ruido, con una textura bastante interesante y que encima tiene posibilidad de agrandarlo mucho y que para cubrir superficies grandes como esta, este me es mucho más fácil que con un pie delfino obviamente. Vamos a ir generando un poco de textura, como hicimos en el segundo trabajo. En este trabajo vamos a mezclar un poco de técnicas, vamos un poco con lo pictórico, un poco de fondo, nada prolijo, simplemente es para tener algo con lo que empecé a trabajar. En este caso. Vamos a hacer un poquito de, unos ruidos, vamos a buscar también variantes de, interesante de, como de color, unas líneas de color, así falta más que eso. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.